¿Qué tal? Soy Carlitos Galván, también conocido como Erismil. Y si tienes tiempo siguiéndome, sabrás que tengo una impresora en 3D y que me ha ayudado a imprimir cosas como estas que tengo aquí a la mano y que para mí, bueno, pues ha sido una herramienta muy, muy útil. Sin embargo, bueno, pues hace unos meses y tal vez hace un año, bueno, pues era muy difícil conseguir una impresora 3D. De hecho, yo tuve que hacer un proceso de importación, etc. Y ahora con el pasar del tiempo, se está haciendo mucho más sencillo obtener estos equipos. Sin embargo, bueno, como con las impresoras en 2D, hay una cantidad de opciones muy grande y en este pequeño video te voy a presentar una muy buena guía para que decidas qué equipo comprar. Bien, esta pequeña guía en realidad la hace una de las páginas que tú vas a encontrar en cualquier lugar que mencione sobre impresión en 3D. Es uno de los mejores sitios para encontrar información y ellos, bueno, pues decidieron hacer una guía aquí te dan una idea de basado en cuántas, este, en cuántos reviews, cuántas horas de escritura, etc. se basaron para hacer esta clasificación. La verdad es que yo lo estuve revisando, se me hace una muy buena clasificación. La verdad es que consideraron muy bien, muy bien esas impresoras que ellos mencionan y lo dividen en 5 categorías. Donde está lo de entusiastas que realmente si a ti te sobra presupuesto o tienes la disponibilidad del dinero que sea necesario, bueno, pues verifica bien esta sección de entusiastas. Si lo que quieres es, para la mayoría de los usuarios, sería lo más importante que tú llegues, conectes la impresora y funcione como una impresora en 2D, bueno, pues está en la categoría que ellos llamaron plug and play. Por otro lado, bueno, si tu presupuesto es recortado, que tienes entre 500 y 600 dólares, pues vete a la sección de presupuesto. Ahí la verdad es que son impresoras económicas, pero muy funcionales. Y si se te da eso de la electrónica o te gusta armar cosas, bueno, pues están los kits que realmente son impresoras que te permiten tener una impresora de alta calidad a bajo costo ya que tú tienes que hacer la mano de obra de ensamblar. Y finalmente, bueno, pues está lo que son las impresoras que últimamente están siendo también de bajo costo. Ya existían, pero ahora están tendiendo a bajar de costo, que son las impresoras de resina. A mí en particular no me gustan, pero bueno, vienen como una opción en este review. Entonces, este review básicamente lo que te da es, por ejemplo, aquí estamos en la sección de entusiastas, que son impresoras realmente donde el presupuesto no es un límite. Y bueno, pues te dan de entrada un review completo de lo que es la impresora, lo que puede hacer. Y en especificaciones, bueno, pues aquí te dice el precio de lo que empieza, porque hay diferentes modelos, donde la puedes comprar. Estas especificaciones que son bastante importantes de cuál es el volumen que puedes imprimir, qué tipo de materiales soporta. La resolución, que en realidad esta partita que está aquí, finalmente pues es la resolución de impresión, si es open source, aquí bueno, pues si el software como el hardware son open source o nada más uno de ellos, o ninguno. Te da sus pros y sus contras, ¿no? Podemos encontrar varias, por ejemplo aquí en la parte de entusiastas, a mí la que más me gusta, la he visto funcionar, bueno, pues es la Ultimaker 2. Bastante cara, ¿no? Estamos hablando de $2,500 dólares, pero bueno, insisto, si el presupuesto no es tu problema, es de aquí, pues en esta primera sección encontrar lo que estás buscando. Si seguimos adelante, bueno, pues están impresoras plug and play, ya para que ustedes las revisen con más calma, igual vienen exactamente las mismas partes en el review, desde precio, tamaño, materiales, etc. Me voy a brincar aquí un poquito hasta lo que son los kits de ensamblado, estos kits de ensamblado, bueno, maneja un poco más de información porque pues qué tan necesario es saber algo de electrónica, etc. Aquí mismo te lo va a estar explicando. Y finalmente, bueno, como lo mencioné, también hacen un review de lo que es la resina, en particular a mí no me gustan y de hecho si se fijan nada más son dos modelos, a diferencia de todo lo demás, que pensiona varios, bueno, pues aquí son dos modelos nada más, los de resina. Así que, si en realidad ahorita, bueno, cuando estoy filmando este video es cerca de la fecha navideña, entonces si tienes presupuesto y te quieres regalar una impresora en 3D, entra a esta guía, está muy bien hecha, yo ya los revisé, la verdad es que sí se los recomiendo, lo checan, si tienen dudas sobre la impresión en 3D, con gusto pregúntenme, yo he trabajado bastante con este tipo de dispositivos, incluso igual pueden checar mis videos, hay varios videos donde hago impresiones, hago mención de ciertas configuraciones e incluso hay otro donde explico cómo funciona la impresora que yo manejo en particular. Así que espero que te haya servido este video para que tomes una buena decisión, si te gustó el video, regálanos un like y como siempre te invito a que te suscribas a este canal que es su canal y yo los veo en el siguiente video. En esta ocasión saludar a Francisco Pro, a Javier Silva Barca y finalmente saludamos a Rafael Chaparro. Muchas gracias por sus comentarios, nos vemos en el siguiente video.